Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es apart hate El apart hate fue un sistema político que se implementó en Sudáfrica durante más de 40 años ¿Qué significa la palabra apart hate? La palabra apart hate proviene del idioma africans que es una lengua germánica derivada del holandés que se habla en Sudáfrica La palabra significa separación o apartamiento y es una descripción precisa de la política de segregación racial que se implementó en Sudáfrica durante más de 4 décadas El término apart hate se utilizó oficialmente para dominar al sistema político que promovía la segregación racial y la discriminación en todos los ámbitos de la vida sudafricana y fue utilizado tanto por los partidarios como por los detractores de esta política ¿Cuál era el objetivo de apart hate? El objetivo principal de apart hate era mantener el control de la minoría blanca sobre la población sudafricana en general Para lograr este fin se estableció un sistema de segregación racial que promovía la discriminación y la exclusión de la mayoría negra y otras minorías raciales ¿Cuáles fueron las causas de apart hate? Las causas del apart hate son complejas y se remontan a la época colonial y precolonial de Sudáfrica pero podemos identificar algunas de las más importantes El colonialismo La llegada de los colonizadores europeos a Sudáfrica en el siglo XVII marcó el inicio de una larga historia de discriminación y exclusión de los pueblos africanos por parte de los europeos Durante la época colonial se establecieron leyes y prácticas que favorecían a los colonos blancos en detrimento de la población negra El nacionalismo africaner El surgimiento del nacionalismo africaner a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se caracterizó por la defensa de la supremacía blanca y la exclusión de los negros y otras minorías raciales Este movimiento político se convirtió en una fuerza política importante en Sudáfrica y sentó las bases ideológicas del apart hate ¿Cuáles son las características del apart hate? El apart hate fue un sistema de discriminación racial que se basó en la idea de la supremacía blanca y que estableció leyes y prácticas que negaron a los negros y otras minorías raciales derechos fundamentales y la participación en la vida política y social de Sudáfrica Se caracterizó por las siguientes características Separación física El apart hate implicó la separación física y geográfica de las diferentes razas en Sudáfrica Esto significó la creación de zonas separadas para los blancos y los no blancos con infraestructuras y servicios públicos distintos para cada grupo Discriminación legalizada El apart hate estableció una serie de leyes que legalizaban la discriminación racial y negaban a los negros y a otras minorías raciales derechos fundamentales como el derecho al voto, el derecho a la educación y el derecho a la propiedad Supremacía blanca El apart hate se basó en la idea de la supremacía blanca que establecía que los blancos eran superiores a los negros y que tenían derecho a dominar y controlar a la población no blanca ¿Qué es el régimen apart hate? El régimen del apart hate fue una política de segregación racial y discriminación que se implementó en Sudáfrica desde 1948 hasta 1994 Esta política fue promovida por el gobierno de mayoría blanca de Sudáfrica liderado por el partido nacional que buscaba mantener el poder y el control de la minoría blanca en la sociedad sudafricana Si el video te sirvió ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalos saber en la caja de comentarios Adiós